Cuatro delincuentes capturados y uno buscado por Interpol en cerca de 200 países deja la redada de la policía contra una banda dedicada a robar y secuestrar conductores de plataformas en Bogotá. Casi 100 víctimas le atribuyen a la organización criminal. Este hombre conocido como el Flaco tiene 22 años y es reconocido entre los integrantes de la banda y las víctimas como el jefe de la organización delincuencial, como lo cuenta esta conductora de una plataforma que fue a recoger a unos pasajeros en la localidad de Barrios Unidos en el occidente de Bogotá. Había un chico y una chica, el muchacho se subió, tan pronto se subió al vehículo me abordó con un arma, me dijo que no me iba a pasar nada, pero que tenía que hacerle caso en todo lo que le dijera. Desde ese momento aseguró la mujer quedó secuestrada por la banda durante casi dos horas mientras se movilizaban hacia el sur de la ciudad. En la noche a la mujer la encontraron tirada en un oscuro callejón de Bosa. Tengo 47 años, entonces no tengo trabajo estable, así que esta era una muy buena opción de trabajo. Una opción que también tomaron varias madres de familia como ella para sostener a sus hijos, pero que esta banda frustró luego de secuestrarlas y torturarlas, como lo cuenta un investigador que infiltró la organización y que reveló que muchas afectadas se negaron a denunciar lo que le sucedió. Primero que todo, pues, por si lo tenían el vehículo asegurado, la aseguradora nunca le va a responder si estaban trabajando por medio de las plataformas. Y segundo que todo, temor a denunciar, ya que temen que le pase algo. Las rumbas de los atracadores fue clave en la investigación. Siempre el dinero que recolectaban de los hurtos, siempre se iban a las fiestas, a los antros, por ahí a difarrar el dinero. Fiestas donde los agentes infiltrados identificaron a los integrantes de la banda. Cuatro personas han sido capturadas. Igualmente a una persona se le ha admitido circular azul por ubicación. Toda vez que hay información que está fuera del país, se les indican de los delitos de hurto agravado y calificado, porte ilegal de armas de fuego, secuestro. La policía aseguró que en los últimos tres meses han desarticulado cinco organizaciones dedicadas al hurto de carros en la capital del país y también ha capturado a cerca de 80 delincuentes dedicados a este delito. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.